La COP16 tiene a su disposición la zona verde donde todas las personas pueden interactuar y conocer más sobre la biodiversidad. ¿Se imagina que en el futuro cobren por el aire que respiramos? Aquí en la COP16 va a poder encontrar esta máquina donde usted va a poder colocar sus datos y a su correo electrónico le va a llegar una factura. Hagamos la simulación, por ejemplo, coloco mis datos aquí, coloco mi dirección de correo electrónico y en pocos minutos seguro me va a llegar una factura en la cual me indican cuánto dinero en este caso yo tendría que pagar. Coloco los datos, le doy a calcular y ahí en pocos minutos me llega la factura a mi correo. Ya aquí me acaba de llegar y acabo de ver que son 4 millones 476 mil pesos los que me tocaría pagar si me cobraran el aire. Si usted quiere saber cuánto le tocaría, venga a la zona verde de la COP16.